Ayer en el Centro Cultural Alta Córdoba tuvimos una reunión de la Red de Gestión Cultural Pública donde fuimos convocados los gestores culturales de la provincia de Córdoba. Una reunión en realidad muy interesante, muy amena, donde se trató, por sobre todas las cosas, de intercambiar experiencias culturales, de vernos las caras, de conocer proyectos para poder intercambiar esos proyectos y con la idea de conformar una red cultural pública, como dije anteriormente, y para eso nos fuimos reuniendo en distintas comisiones de trabajo para quedar para un posterior encuentro aproximadamente dentro de 60 días. Carlito, ¿con qué expectativa ibas y con qué te encontraste en esta reunión? En realidad yo iba con muchas expectativas y en realidad esas expectativas se cumplieron, porque siempre es bueno poder contar tu experiencia y poder escuchar la experiencia del otro y ver qué debilidades y qué fortalezas, porque todos los que transitamos la gestión vamos transitando también esas debilidades y esas fortalezas que dependen de un montón de factores, hasta el factor geográfico, o sea, no es lo mismo vivir muy cerca de Córdoba capital o de una ciudad importante, que vivir tan lejos como nosotros geográficamente, por ejemplo, no es comparable la visión que tiene el director de Cultura de la ciudad de Villa María o de Río Cuarto o de la misma Córdoba capital a la que podemos tener nosotros que estamos en el interior, lejos de la capital provincial y que tenemos que transitar tantos kilómetros a veces para llegar y los artistas que llegan o los artistas que van o que vienen tienen que transitar tantas distancias. Entonces todo eso en un combo donde todo el mundo habló y todo el mundo pudo expresar, digamos, su opinión, luego nos reunimos en comisiones con la idea de poder generar una red de intercambio cultural. Carlos, vos me vas a corregir o no, esta red sería algo muy similar a aquel tiempo cuando se lanzó la agencia Córdoba Cultura y se le llamó en este intercambio cultural de artistas y bailarines y otras actividades culturales que se le llamó la cultura del sur-sur, digamos. Bueno, una de las cuestiones que justamente yo pude hacer hincapié porque, claro, esto no es nuevo para nosotros. Nosotros hace 28 años que estamos transitando el tema cultural y ya por el año 95, 96, nosotros fuimos creadores, cuando digo nosotros, digo la municipalidad de Vicuña Maquena, fuimos creadores del PROCEDER, el Programa Cultural y Educativo para el Desarrollo Regional que a la cabeza estaba la Universidad Nacional de Río Cuarto. Toda esa gente ya no está, el único que ha quedado he sido yo y eso, obviamente, esa experiencia es la que yo pude volcar justamente porque no es nada nuevo, o sea, todo se recicla, todo se resignifica, pero en realidad hubo muchas acciones culturales y muchos objetivos puestos en la reunión de ayer que, por suerte, la municipalidad de Vicuña Maquena ya los llevó a cabo y ya los concretó y bueno, podemos, por supuesto, estar en una nueva etapa de trabajo porque han cambiado los actores, cuando hablo de actores hablo de artistas, hablo de gestores, hablo de incluso de autoridades, han cambiado ciertos actores culturales y ciertas autoridades, pero en realidad esto hay que resignificarlo y volverlo a poner en marcha.